Están de AgriTotal, en la muestra exposición de Palermo. En este momento nos encontramos con el ingeniero agrónomo Rodrigo Troncoso, que es el gerente general de la Cámara Argentina de Fildot. Rodrigo, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Todo bien, todo bien, acá. Rodrigo, ¿cómo estás viendo la muestra este año tan particular? Que se habla de que la ganadería está cada vez más en picada, de que nos han superado países que estamos últimos en Latinoamérica, en exportaciones. ¿Qué puede decir de la Cámara Argentina de Fildot? Te lo separo. A ver, nosotros como Cámara, es el segundo año que estamos acá en Palermo, nos tenemos un objetivo muy claro para nuestra participación acá. Tenemos un tema de... O sea, están preparados para diferentes segmentos. La gente de la ciudad, Doña Rosa, los chicos, es uno de los segmentos importantes. Que ellos están más allá de cuál es la situación política. La idea es contarles un poco el eslogan o el lema que tenemos es Ya nos elegiste, ahora conocemos. Ellos todos los días van a la carnicería y eligen y premian la calidad de la carne de Fildot. Entonces ahora lo que estamos tratando desde nuestro alcance es contarles un poquito el cuento y la historia de dónde viene la carne que ellos consumen todos los días. Ahí apuntamos fuerte. Y por otro lado, muchos socios obviamente se dan cita acá, más allá de la situación política. Y muchos criadores, productores, con lo cual la otra parte del stand está preparada para productores y socios. Y todo el staff ejecutivo, profesional de la Cámara. O sea, la Cámara, como sabés, tenemos un departamento de calidad y medio ambiente con una licenciada de ciencias ambientales. Tenemos un departamento de legados con abogados. Tenemos un departamento de mercados con licenciados en administración. Tenemos varios ingenieros en producción agropecuaria. Y están todos acá disponibles estos 10 días, 12 días, para que el productor venga a asesorarse, a sacarse dudas o saludar a la gente que hablamos por teléfono todos los días. Con lo cual, esa es nuestra participación acá en Palermo y el objetivo que tenemos. ¿Y durante el año a qué se dedica la Cámara Argentina de Fildot? Mirá, el principal objetivo por lo cual se crea es la de representar un sector específico con características específicas como es la de la engorda corral. Hace 15 años que existe la Cámara, 16, y ahí ya arranca con la idea de trabajar con Senasa, tratar de acomodar las reglamentaciones a una realidad productiva distinta, con una dinámica distinta. Trabajamos a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel nacional. Ahora bien, los directores y las comisiones directivas de los últimos años entendieron que ya que están haciendo el esfuerzo, se nuclean y dedican tiempo a esto, aprovechar que se arme una estructura y que se junta gente para abarcar un poco más que la representación gremial. La Cámara podría ser con muchas cámaras un secretario que atiende el teléfono y que organiza reuniones y para, pero no, apostaba en esta estructura que te contaba recién con ocho profesionales trabajando full time prácticamente para un sector, jornada de capacitación, informes técnicos. Bueno, eso es un poquito lo que hacemos al día a día. Después el tema... Ah, perdón. No, no, no. El tema de exportación ya es otra discusión aparte, que va más allá de la muestra o no, que me pasa en otros países, Mercosur. Nosotros lo pensamos distinto. O sea, obviamente la exportación es importante. Hoy el negocio nuestro no crece más porque nos falta la pata de la exportación. El mercado interno está saturado. Está saturado. O sea, estamos consumiendo con ave, con pollos y cerdos, alrededor de 110 y 115 kilos de carne por año por habitante. Estamos en el techo, por lejos. O sea, todo el kilo más que comamos es a costa de precio. Por ahí se ha sido la exportación. Ahora la parte de somos el número uno, somos el número dos, es a título personal. Él no les incumbe a la cámara. No, no es que me incumbe. Es que me parece que es más un juego político para decir, mostrar una situación complicada. A mí lo que me interesa es que el productor tenga rentabilidad. Si es atrás del mercado interno o al trabajar de la exportación, me es indistinto. Número uno me gustaría ser el año que viene del Mundial de Brasil. En cuanto a producción de carne, quiero estar en los mercados que hagan que mi productor gane plata. Creo que ese es el objetivo nuestro. Bueno, pero exportar precisamente beneficiaría al sector del field. No, no, por eso digo, la exportación es importante y está en la foto lo que vos dijiste recién. Estamos saturados acá y necesitamos una pata afuera para que equilibre un poco cuando hay sobreoferta, se exporte más. Cuando la exportación no es necesaria y haya más mercado interno necesaria acá, volcarnos acá. O sea, el equilibrio de eso va. Ahora, si eso me va a significar ser el principal exportador o el vigésimo quinto, me es indistinto realmente. No me interesa ser número uno en eso. Más allá de la parte política, lo recalgo porque muchas veces hay gente que sí lo tiene en mente. La Argentina ha sido muy tradicional y conservadora en esto y muchas veces consideró que exportar a Unión Europea es lo que había que hacer, más allá del negocio, sino por un tema de estatus. Está bien visto. Claro. Por eso hago el comentario que lo quiero diferenciar. Para nosotros es importante la exportación en cuanto que genere más negocio, en cuanto que ese vuelque y ese precio de exportación llegue al productor. Si no llega al productor, la verdad que para mí no sea mercado interno, exportación, es lo mismo a quien le vendo. Es decir, que se abra un poco el abanico. Exactamente. Rodrigo, a nivel de renta, el productor filotero no está igual que hace 5 años o 7, 8. O sea, ¿se encuentra diezmado por el margen bruto de hoy en día de producir, de engordar y de vender un novillo pesado a no tan buen precio? O sea... Mirá, novillo pesado no está... Hasta que el motor es cierre. No, es que no se está haciendo. No, por eso, el novillo pesado no se está haciendo. No, la verdad que en Corrales no tenés novillos pesados porque no hay renta ahí. Entonces lo que está pasando es que están todos volcándose al liviano. Al límite, al 300 kilos. 300, 320 y el problema es que como todos hacemos en la misma categoría, no solo se sobreoferta por cantidad de cabezas, sino que también se sobreoferta por la misma categoría. Está sobreofertada la categoría del liviano y eso te quita precio de gordo y al mismo tiempo estamos haciendo una categoría que si bien es la más eficiente de todas, no nos permite meter kilos. Y entonces la renta hoy, el ternero es muy caro, es caro. No, no es que sea caro, sino que en relación precio insumo, la invernada cuesta y como cuesta la única forma de compensar es metiendo más kilos de producción, que son más baratos. El kilo de producción es más barato que el kilo de compra. Pero si yo tengo que terminar el liviano, no le puedo meter tantos kilos como me gustaría para ganar renta. ¿Se entiende? Hoy lo que te cuesta tener animal en el campo no te cierra con lo que es venderlo pesado. Claro, o sea, vos compras un ternero, te sale la relación de 12 pesos o 11,50, comprar el ternero y lo vas a vender al mismo precio. Con lo cual yo necesito, o capaz un poquito más barato el gordo. Entonces yo necesito meter kilos que es donde le gano la plata. Si tengo que hacer encierres cortitos porque tengo que vender liviano porque el novillo no tiene precio, se me limita la cantidad de kilos que yo hago en los corrales que es donde le gano la plata. Y el tema de la faena de hembras, ¿a los fildot le han llegado, o sea, se nota esto que llegan hembras de criadores o de grandes estancias que no deben liquidar los vientres para... Sí, no, a ver, no tengo ese análisis tan claro. La verdad es que sé que estamos ahora en el equilibrio, viene aumentando la faena de hembras. Además, no lo vengo siguiendo si es que viene de una liquidación real, hay varias teorías al respecto, algunos dicen que estás en un principio de liquidación, hay otros que dicen que después de una retención tan grande está llegando ya, los campos volvieron a poblarse y se poblaron con vacas nuevas, con lo cual el porcentaje de reposición no es el mismo, por eso estás en un número no tan complicado. La verdad es que ya lo vamos a ver en los próximos años, a ver cuál era la situación, si esto se sigue incrementando o no. No te puedo dar un dato que, che, el fieldot es tanto más hembra que lo normal, no lo tengo el dato. No, y por ahí un dato más de colores, pero a nivel de razas, en el fieldot, ¿qué es? Si vienen de estas razas, de estos animales así, de cabañeros, todo lo que se come entra, ¿no? Todo lo que come entra. Pero no, digamos, no se ve tanta calidad de genética pura, ¿no? No, sí. ¿O no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. O sea, a ver, un animal de calidad que tenga genética, potencial genético, lo va a expresar. No, es que, o sea, el 60, 70% de los animales que se producen en Argentina pasan por un fieldot, o sea, todo termina en un fieldot hoy en día. Será más profesional o menos profesional, tendrá cemento o serán de plástico los comederos, pero hoy yo creo que prácticamente nadie concibe, salvo de puntos específicos de la Argentina, como puede ser las islas o dos o tres más, nadie no le da grano a los animales. Ahora, cuanto mejor genética tiene el animal, mejor expresa esa genética, o sea, cuanto más alimento tiene, mejor va a expresar la genética, así que va de la mano. Obviamente se encierra todo. Los animales de menos calidad convierten peor, los animales de mejor calidad, transforman mejor el alimento en carne y es mejor negocio. Son más eficientes. Totalmente. Pero bueno, yo he visto, he ido a fieldot muy grandes y he visto animales que son unos cebu que andás a ver de dónde los traen. Eso es porque le cierra el número, se convierte en menos. No, es que lo que pasa es que a vos te llama la atención porque estás llegando a un establecimiento y los ves todos concentrados. Claro. La realidad es que el engorde se lleva el 70% de la producción de carne en la Argentina. Lo que vos ves en los corrales es una representación. Podés ir a una zona del país, de Santa Fe para arriba, que vas a encontrar animales más cruza. De repente te encontraste con tres o cuatro corrales de animales muy cruza o realmente más criollo y decís, che, la calidad es, te llevo un feedlot de la zona de Cuenca del Salado y vas a ver todo mestizo y te va a impactar la calidad también. Creo que no es que hay uno más ni menos, sino que obviamente se encierra todo. El engorde a corral mejora mucho. Lo que es mala calidad la mejora, le da una mejor terminación y a lo que es de buena calidad, obviamente expresa toda esa calidad. Bueno, y por último, ¿qué crees que habría que mejorar, que trabajar para que desde el sector que representás, la Cámara, obtengan mejores resultados o crezca el sector? No sé, ¿a qué es lo que apuntan o qué debe cambiar para esto? Creo que hay dos o tres temas en agenda importantes. Uno es la exportación, pero no la exportación que nos dejen exportar, sino que Argentina abra nuevos mercados. Lo que sea. No, abra mercados nuevos. Tuvimos siempre atados muy hechos en la Unión Europea y la verdad que el mundo es mucho más allá que la Unión Europea, hay muchos mercados. Creo que tenemos que ser dependientes no de un mercado, sino de varios y que valoren lo que es la terminación a corral. La Unión Europea hay una cuota de feedlot ahora que tenemos ahí en la agenda, pero también está Corea, está el sudeste asiático, que es una cuenta pendiente que tiene en Argentina. Ese es un importante dato al tema ambiental, seguirlo trabajando y obviamente invitar a todos los productores que se acerquen a la Cámara y laburan en conjunto. No hay manera de crecer en una actividad como esta, sino es discutiendo en forma conjunta, poniéndose de acuerdo en cosas y compartiendo experiencias técnicas del tema ambiental y asesorando a los profesionales. Creo que esas son las tres cosas que tenemos dando vueltas hoy. Perfecto. Bueno, te agradezco la entrevista. Gracias por el tiempo ustedes. Gracias a vos, Rodrigo. Gracias. 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 Gracias.